Pensar en ti Y llegar a navegar sobre las aguas que jamás pudiste ver Pensar en ti y regocijarme en lo profundo de encontrarme cara a cara frente a ti Despertar cada mañana y dejar mi aroma en tu cama y olvidarme de que existe y algo más Que no seas tú ni tu luz que me eleva donde estés Porque sé que sin ti se me escapan los detalles de vivir Y eres fuego que quema en mi piel, eres quien me enseña a querer Despierta mi sentido, que eres agua pa' mi ser Y anda y bésame Que descubra que soy tuya porque muero por saber que soy pa' ti Tú eres mi mundo, mi principio y mi fin Y lo eres todo cuando tú estás junto a mí Ganas de vivir Y lo eres todo Mi principio y mi fin F.'s tranquilidad capaz de vivir Arroz C desnaste Arroz 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 Gracias.